¿Os han escapado vivos o os da la sensación de que Inter ha sido más superior en la pista, como dice el resultado? Bueno, yo creo que hemos competido un poco más de lo que el resultado dice, sí que verá que han sido superiores al final es el Inter y como siempre, si estás un par de minutos un poco más desconectado de lo normal, ellos lo saben aprovechar y bueno, así ha sido, íbamos 1-0 bastante bien, controlando más o menos el partido para llegar al final vivos en un par de minutos nos han metido dos y ya con el 3-0 remontar a Inter es muy complicado Vamos a hacer un pequeño resumen, aunque lo has hecho tú, con el 1-0, lo que tú has dicho, habéis estado muy cómodos en la pista Adrián parando como toda la semana nos tiene acostumbrados últimamente, pero el kit de la cuestión ha podido ser con el 2-0 que os han metido la ocasión que ha tenido Víctor Tejela abajo que ha sacado Álex y después el palo de Nano y después seguramente os ha dejado tocados la posible falta que le hacen a Nas de Ricardinho en el tercero, me imagino Que ya es donde se han terminado de matar Sí, bueno, siempre meter un gol te da una moral de más, siempre es mejor ir 2-1 metiendo tú el 1 que ir 1-0 porque al final el partido este ahí nos habría venido bien, pero bueno, es lo que te digo nosotros perdonamos esa más o menos, que la para muy bien Álex y después la siguiente, solo lo que tú dices en nada te meten el tercero que ya prácticamente te cierran el partido Bueno, pese a todo, pese a la derrota, lo mejor es que tenéis más ventaja con el octavo de cara a los play-offs Sí, bueno, la jornada no ha salido mal de todo, solo ha conseguido ganar Aspil, o sea que dentro de lo malo sabíamos que era una jornada que podría ser un poquito mala para nosotros y dentro de lo malo no ha sido tan malo Bueno, y ya por acabar, me imagino que una guinda fantástica lo que tienes a partir de mañana con la selección española en tu viaje al Ferrol contra Finlandia Sí, bueno, intentar aprovechar al máximo la concentración, disfrutar, hacer ver que puedo estar capacitado para poder seguir yendo y bueno, a seguir trabajando Nada, como si fuera la última vez que vayas a ir, aprovechala a tope y ojalá que veamos a Ríos-Rábales-Zaragoza en los play-offs dando mucha guerra como ha dado en la Copa de España Muchas gracias Gracias